Luego me echas los perros cuando paso por tu casa En el cerro del borrego me haces señas y te agallas Luego me echas los perros Nicolás, Nicolás, ¿por qué nomás me entretienes? Ya no eres calabaza, mira qué fraco me tienes Nicolás, Nicolás, ¿por qué nomás me entretienes? Ya no eres calabaza, mira qué fraco me tienes Quisiera ser diputado y gozar de mucho güero Para tenerte a mi lado, con la fuerza por dinero Quisiera ser diputado y gozar de mucho güero Para tenerte a mi lado, con la fuerza por dinero Nicolás, Nicolás, ¿por qué nomás me entretienes? Ya no eres calabaza, mira qué fraco me tienes Nicolás, Nicolás, ¿por qué nomás me entretienes? Ya no eres calabaza, mira qué fraco me tienes Ya no eres calabaza, mira qué fraco me tienes Ya no eres calabaza, mira qué fraco me tienes Se gastaron mil guaraches, jamás andarte siguiendo Ya parezco de maldome, ya no sé ni lo que tengo Nicolás, Nicolás, ¿por qué no más me detienes? Ya no me des calabaza, mira qué rato me tienes Nicolás, Nicolás, ¿por qué no más me detienes? Ya no me des calabaza, mira qué rato me tienes ¡Qué señor! ¡Qué bárbaro!